El embajador de China en Costa Rica, Tang Heng, junto al subdirector general de la China International Import-Export, CIE, Liu Fuxue, invitaron a los exportadores costarricenses a participar en la próxima feria que se realizará en noviembre del 2020. El evento, realizado en la capital costarricense, contó con la presencia del viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Duainer Salas, así como de la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, Laura Bonilla y un numeroso grupo de empresarios interesados en el evento. El diplomático destacó la impresión que han dejado los productos de Costa Rica y recordó que hace tan solo 10 días se clausuró la segunda edición de la CIE en Shanghai con la participación de 181 países, regiones y organizaciones internacionales y más de 3.800 empresas expositoras. El concepto de desarrollo verde, ecologista y abierto de Costa Rica y sus diversos productos agrícolas destacados como café y piña han dejado una impresión muy profunda a los consumidores chinos. El subdirector general de la CIE también resaltó los resultados positivos de la exposición y destacó el crecimiento que tuvo Costa Rica en esta segunda edición de la CIE y aseguró que este país centroamericano podrá en el próximo evento promover su oferta turística y sus productos innovadores. Mientras que la presidenta de Cadexco, Laura Bonilla, felicitó a la CIE por los buenos resultados de la segunda edición y exhortó a las autoridades comerciales de Costa Rica para que China sea visto como un mercado de interés prioritario para el sector exportador. Creo que es sumamente importante y desde la Cámara de Exportadores, como lo mencioné en mi discurso, pues nos comprometemos para que Comercio Exterior nos siga dando esa mano que ocupamos para seguir participando en estas ferias y ojalá con más exportadores como ellos me lo han solicitado. Con ello, la presidenta de Cadexco aseguró que la expectativa es que Costa Rica pueda duplicar la presencia de sus exportadores en la próxima edición de la CIE. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Chinua.